¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¡Morning! ¿Qué tal la vida? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Nelson. ¿Cómo estás? La casa es impresionante. O sea, no, y las vistas están... Miren, miren. La voy a mostrar. Ya me dieron permiso. ¡Oh, shit! Está precioso. El área de la... ¡Ah, la concha! Tenemos el área de la cocina, bien bonita. A ver, ajá. Luego tenemos como una salita por aquí. Tiene... Aquí se ve fino, ¿eh? Para el directo. Se ve precioso. ¿Esto es una mesa de cartas? Sí, ¿verdad? Es que yo no soy muy conocedora. Miren, me falta barrio, ¿ok? Me falta barrio. Las vistas. A ver. ¿Hablaste con West? Sí. Muy buena onda. Parca también muy bonita. Estas son las vistas de el... Es que si lo vieran. Si lo vieran. Yo quería una foto, pero me da pena, entonces... Huesco el Sino está por esta zona. Hasta el baño es bonito. Miren el baño. No sé cómo es de Carlos. Y luego hay un lugar que es como una especie de... ¿Lugar? No, che, turistea, turistea. Esto para mi blog de YouTube. Antro, antro, antro casa. Hola, verga. ¿Qué está sonando así? Ah, ya vi, miren. Pues el lugar tiene un antro. Sí, tiene un mini antro. Hola. ¡Oh, no mames! Te acabo de hablar como tres veces. Perdón, soy mi medio... Me asusté. Me asusté por un momento. Por un momento creí que te decía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, la puta madre. ¿Qué es esto? No, no, estás precioso. Bien, bien, estoy justo en directo, entonces. Hola. Hola, mi gente. ¿Qué tal?